Entramos a la cancha con noventa total En el barrio no hay cesantes por la venta de cal Chandy fiesta en el pat, va a ser Xavi en el rap El destino hace jugadas que no puedes planear El destino sigue aquí y lo vine a demostrar San Antonio está en la calle estamos ready to die Sacan cinco discos pero a quien engañas brodas Tu fe me ve montaña pero tu barra soma oma No va todo como quieres pero mientes online Es que esconden su sagado cual payaso 6ix9ine Esto pasa cuando juntas un campeón de beat mind Con freestyle son king size siempre chino como in mind No está igual el resto solo hago arte Porque si te oigo sé en que acertaste en que fallaste a quien buscaste Que prima de tu ídolo los ampliaste y camuflaste Llegaron los villanos sin ser marvel Tu respetas la escuela que siempre forjaron mil Espera allá afuera tu lo sabes o que are here This is the supremacy Sal a Diego Negacy Mi estilo vuela esto si es legacy Ya lo sabe va a ser Xandy beat what? San Antonio está en la casa Keep it real bro What? Yeah Wow Yo 2022 Negacy Al área ¡Gracias!